La gente con la mano arriba, quiero ver tu mano para arriba, siempre pon tu mano para arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo soy Inca, soy Medusa y te vas a la mierda, porque justo estamos en mi ciudad de piedra Voy a eliminar a este incógnito, te regreso pa' tu barrio en Sani, me siento un bus ecológico Para conversar contigo hace falta más estilo, conocen un poquito, no hables sin saber, tranquilo Sani no es lo mismo que ser Samborgino, unos son pitucos de verdad, otros tienen estilo Tienen estilo pero bien es escrito, Samborgino solo ganas en el colectivo del pentagonito Por eso, que allá métete tu viaje, no conozco a tu persona, pero si al personaje Es el doble pa' cargar mensaje y el triple pa' ir a una empresa aunque no esté puesta pa' ponerme un traje En el pentagonito hasta puedo sumar, le dicen evento de ascenso, el camino es 10K El camino es 10K, maricón, pues entonces toma un poco de agua pa' ganar esta maratón Por eso que te fuiste rapi, porque dicen, tú llevas el mensaje y tengo complejo de chaski Complejo de chaski porque es lo que tú quieres, repartir mensajes que al final no son tuyos Es lo que quieres, por eso tú no tienes level, yo corro una maratón fumando tabaco Porque quiero que mis pulmones se entrenen ¡Bien! Uno, dos, uno, respeto en máximo, lo voto directo en tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Salame, trase, salame, trase, dale, arriba! ¡Arriba! ¡Ovete de la movida! ¡Maldita porquería! ¡Tres, dos, uno! La tarda a pagarme es querer quemarte con un fuego incandescente Va para mí y pa'l resto de mi gente Puedes superarme pa'l resto de la gente Dar una réplica con Almen no es suficiente Porque no es suficiente, loco Si hay réplica en el mar, ¿por qué te transformo en maremoto? ¿Qué está hablando? Yo no apago eso, mi nego Yo no soy un fósforo, yo soy el círculo de fuego Eres el círculo de fuego, pero no me quemas nada Y en el mar, hace tiempo que Almen nadaba Hasta Michael Phelps me apodaban antes, men Porque soy capaz de pasar el canal inglés Es Michael Phelps porque no tienes prosa Y solo ganas transformando en mariposa ¿Qué pasa, la bosa? ¿Qué está pasando? Es Michael Phelps porque eres buzo Y el buzo no te está quedando La presión te corta y te estás cortando con ganas Estás al fondo con leviatanes en fosas de Mariana Esa es la diferencia porque tengo el level Es Michael Phelps, sincronizado, no puedes Sí, porque yo sí sé entrenar Y en la fosa de Mariana lo que te falta es aspirar Animal, tanto que habla él de drogar Porque le estoy haciendo un agujero a su fosa nasal Tiempo Ahora ya no hay réplica, réplica no hay No hay, no hay 3, 2, 1 Pasaje